Marco, toma, Marco No más pedorretas Muy bien Ni me mira pero abre la boca Marco, ahí no mamá No ¿Qué haces? No, 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 Marco Pero bueno Ni caso, eh Marco No, 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 no Oíte a la mamá No, no, no No, mamá, caca Esto no, caca No No No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 meter, pero deja un poquito más el agua que caiga, ¿vale? Bueno, pues aquí dejo el pijamita, como ya veis toda ropa tirada para lavar todo, pañalito, los calcetines, pañalito vacío, bueno, esto me lo llevo yo, vale, 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 le está poniendo fino, ¿no? no le acerques mucho a esto, que no queme. Bueno, esto ya es suficiente, ya lo quitamos, uy, ¿qué hago yo? A lavar un juguete. A ver, esa carita. ¡Jiqui! ¡Hola! ¡Ay, madre mía! Bueno, voy a colocar la toallita. La tengo aquí colgando. ¿Y algo que hago yo? Me lo pongo así. Míralo, míralo. Esto de aquí. Tirando de todo lo que puedo. ¡Suelta el cable! ¡Suelta el cable! Bueno, me lo coloco así. Ahí va, ¿verdad? ¡Papulete! ¡Papulete! ¡Marco! ¿Qué haces, mami? No hay miedo. Ay, papá, que aún no tenemos patitos. Se le va a quedar pequeña la bañera y no tenemos patitos. ¡Al agua! ¡Al agua al pato! Bueno, esto más dinero que hacer. A ver, aquí tengo la cesta del niño y tengo la cremita que le voy a poner ahora mismo. Voy a coger un pañalito. Voy a coger un pañalito. Esto. También. Y un palito de orejas. Ya sé que muchas de vosotras decís que no son buenos. Pero yo con otra cosa no puedo limpiarle las orejas al niño, así que yo sí que las estoy usando. Y, bueno, me gustan bastante. Bueno, y me las dejo aquí cerquita. Este es el casco que va a lavar papá ahora mismo. Y ahora me quedo yo con el peque lavándole y papá limpia el casco. Y, bueno, está guapa. Ay, 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 que se emociona. Bueno, lo que he hecho estos días ha sido limpiarle la cabeza solo, con jabón. Y después de que le limpie la cabeza, pues le pongo aceite en la bañera. Para que se le hidrate un poquito la piel y no tener que ponerle cremita. Ella mandamos el longue note. Estame bien escuchando el puente. Digamos, Asad IIs 20 minutos más quizás. Si todos ponemos atrás, así que cadenas la piel y se miró. ¿Por qué? Y. Y ahora tenemos una momia Hola Un bebé Mira que tiene un mago ¡Olé! ¡Qué sueño tiene! ¡Uy, qué sueño! ¡Uy, qué sueñito! ¡Venga, corre rápido, 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 rápido! ¿Tragado agua? Estrella, estrellita Perdón A ver la cabecita ¿Van a tener irritada? Un poquito, ¿no? Bueno, pero ahora yo también le he frotado Vamos a poner pañalito Tiene pañalito ahora, sí Hola Guapo Guapo de mamá Guapo de mamá Vamos a ver Muy bien Bueno, bueno Estas cosas solo pasan cuando tienes que grabar, ¿sabes? Bueno Calentamiento de cámara Murislitas, murislitas Marquita Marquita Guapo Bueno, ya se nos calentó la cámara antes Así que Me he dejado de grabar un poquito Bueno, en principio Nada especial Lo que hacemos todas las noches Aquí Vestimos al pequeñajo Mientras que él juega con algo Porque si no me manera ¿Qué se le puede poner el casco? A ver Espera, toma que voy a secarla Bueno Ah, que no está seco Bueno, pues eso A ver que yo Sin la pantallita esta No veo nada Uy, que se emociona Uy, que se emociona Uy, que se emociona Mi nene Mira ¿Quién hay ahí, Marco? Mamá Y Maki A ver, ¿dónde vas a poner? Aquí Mamá y Maki Que bebé más guapo A ver Que sea tu amigo del espejo A ver si mamá Sabe ponerse con la mano La cámara por aquí A ver A ver, a ver Así ¿Quién hay ahí? Ay, besitos Besitos, besitos, besitos Besitos Soy yo, soy yo Y ahora voy a ser yo con casco ¡Ole! Soy yo con casco A ver tu amigo Motero ¿Motorista? Sí Dale un besito de buena noche Dale un besito, mamá Dale un besito, Maki Besito 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 Adiós Besito con nariz Besito de al lado 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 Venga Uy, que se me va Un besito de papá Un besito de tati Un besito de tati Un besito de tati Un besito de tati Y ya me cojo mi móvil Mi bivedón Mirad mi lucecita Mágica A ver, a ver, a ver Un bebé en la cuna Un bebé a punto de llorar Porque normalmente se pone a llorar Corre, corre, corre Corre, corre, papá Uy, huy, 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 huy ¿Y esto? Buenas noches Buenas noches Buenas noches, chicos Adiós.